Puedo más, ya no puedo ni caminar, ¿qué vas a hacer el día que esté mala? ¿Me vas a ayudar? No, voy a tener que ir arrastrándome a recoger tus pijamas y tus cosas que dejas tiradas Porque el señor es un buen tirada Cancela ruido innecesario con audífono Sony de Radio Shack Alta tecnología a precios bajos, Radio Shack, buena idea